Ya estamos en la mesa de análisis político de los miércoles con Ramón Isaguirre. Ramón, gracias, como siempre. Un gusto, Ramón. Y el abogado de Iván Omar Plasencia, que hace rato que no lo invitábamos. Omisión nuestra, ahora le hablamos y inmediatamente aquí está. Gracias, Iván Omar. Afortunadamente. No hablo, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto también. Veo que el tema que se impone es el de la seguridad en dos vertientes, por lo menos. Tenemos la cuestión de, de nuevo en Guanajuato, una ola de ejecuciones y de atentados que ahora implican a mandos policíacos. En el caso de Celaya, un comandante operativo de la policía, justo en el medio del cambio de administraciones. Ya vimos hace unas semanas el atentado contra un alcalde electo, que también resultó asesinado. Arrojan en Acámbaro, todo además franja sur del estado. Celaya, Jerecuaro y Acámbaro arrojan un artefacto explosivo contra las instalaciones de la policía municipal. Bueno, pues un poco descifrar qué estamos viendo, qué está pasando. El discurso oficial sigue siendo, son casas aislados, la seguridad sigue. Ayer un poco el alcalde de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, sí, un poco desolado, un poco de bote pronto, dijo, hacemos lo que podemos, contrariando otras versiones que dicen que todo esto no pasa nada. Y el otro tema, Iván Omar y Ramón, es la situación del creciente clima de agresión contra periodistas, que se recrudece en lugares como Veracruz, pero al cual Guanajuato ya no está tampoco exento, con dos casos en estos meses recientes, el de Carla Silva Silao y el de Gerardo Nieto en Comfort, que ahí Gerardo Nieto sí en este caso asesinado. Y nadie se atreve a decir oficialmente que una de las líneas de investigación puede ser su trabajo periodístico. Pero vamos por partes, si quieren, primero el clima general. Ejecuciones, ayer en Villagrán, en Salamanca y en León, siete muertos en un día. Iván, que es especialista en el tema, aprovechando que... No, consejero de seguridad de la PGR, del Consejo de Seguridad, has estado ahí. El punto es, Arnoldo, lo que acabas de mencionar, es una radiografía, porque estamos hablando de casos muy ruidosos, porque las víctimas son personajes, ya sea políticos, ya sea gubernamentales, ya sea periodísticos. Pero no nos queremos dar cuenta que el ciudadano de pie está sufriendo lo mismo. Tenemos un problema a lo largo y ancho del país, de un tema de inseguridad. De repente ves notas de que una ejecución, o de que robaron y asesinaron, o que asaltaron y asesinaron al asaltado. Y hace más ruido, obviamente, cuando la víctima es un personaje. Así como diciendo, es que ya nadie está a salvo. Y esa es la verdad. Ahorita, como están las cosas, nadie está a salvo. El tema del fotoperiodista en la Ciudad de México, que le quieren dar el giro que sí fue por su actividad periodística, pero la verdad, cuando uno analiza fríamente si ejecutaron a las otras cuatro mujeres por el trabajo, por una fotografía que él publicó de una persona que nada más se ve, que le queda la gorra chiquita, se le ve la panza, no siento que sea un suficiente tema como para asesinarlo. El punto es que le tocó a una persona famosa, una persona que tiene el gremio de los periodistas respaldándolos, pero cuando el ciudadano de pie, cuando el ciudadano normal, que todos somos activistas. De no haber estado ahí el periodista Espinosa, las muertes de estas cuatro mujeres, pues también sería una noticia fuerte, pero podría no tener el mismo sesgo político. Y tristemente los hubieran vinculado con que algo han de ver debido, era una colombiana, seguro eran las novias de los malandros, y entonces se lo ganaron, porque así le gusta a la ciudadanía, así le gusta a la gente pensar que las noticias malas, las noticias negativas las eliminamos en nuestra mente diciendo algo debe haber hecho. Pero el punto es que eso no puede pasar. Un discurso revictimizador que proviene de la propia autoridad en muchas ocasiones. Sí, bueno, yo a ver, retomando el tema de Rubén Espinosa, a mí se me parece preocupante, porque no puede estar exento al contexto generalizado, primero de lo que está pasando en varios estados, lo apuntaba Arnoldo, como Veracruz, con el estado con más violencia hacia periodistas, los homicidios que han ocurrido en Veracruz, el asesinato de Regina, la reportera de Proceso, y las amenazas directas al fotoreportero Rubén Espinosa, que hacen que finalmente salga de Veracruz para buscar un clima de mayor tranquilidad en la Ciudad de México. Yo creo que esta situación en la que se encontraba Espinosa, a mí me parece como una de las líneas más importantes a investigar. O sea, si es una persona amenazada, es una persona evidentemente fuera de la gracia del gobernador, y no digo que el gobernador tenga algo que ver, pero sí creo que tiene que ser una de las personas a investigar en torno a todo lo que está pasando en Veracruz. Y a mí, al revés, me cuesta mucho trabajo vincularlo, como originalmente empezó a vincularlo la Procuraduría del propio Distrito Federal, como un robo, como un incidente entre ellos mismos. Y los sí que se estaban emborrachando, una serie de versiones. Como una fiesta que los vecinos ya desmintieron. Incluso la versión de la Procuraduría del Distrito Federal, hay que decirlo, se ha tenido que ir acomodando ante la negativa, ante el desmentido de los propios vecinos. Sí, o sea, la última versión fue que a las 9 de la mañana entraron los asesinos, minutos después de que entró la muchacha del aseo, que también la encontraron. Apoyado en videos, ya, ¿no? Y apoyado en videos, que no fue una fiesta, pasaron la noche ahí, a las 9 de la mañana llega la muchacha del aseo, ellos llegan segundos después o minutos después, a la muchacha la encuentran en el baño, es la última versión, asesinada, en las dos habitaciones encuentran a dos mujeres, en la colombiana fue agredida sexualmente, y en la otra, a Rubén Espinosa, cuando con otra como Nadia, y los dos fueron que torturados y con un tiro en la cabeza, el mismo arma. Y habría que agregar, Iván, que una de ellas, Nadia, también con... Era activista. ...activista y también con un historial de amenazas en el propio estado de Veracruz, donde esto complica mal las cosas. A mí me preocupa la actuación gubernamental, por ejemplo. Este primer intento de, antes de decir cualquier cosa, estamos investigando, soltar las versiones que tratan de distraer... Incluso de que entre ellos se da... A mí me parece bastante grave. Hoy, Zona Franca trae una nota el día de hoy, sobre la ley, la iniciativa de ley que está mandando el gobernador de Quintana Roo, para protección de periodistas, y suena gravísima, que es... O sea, bajo ese esquema legal, tratar de proteger a los periodistas... La ley define quién es y quién no es periodista. Exacto. O sea, resulta que esta ley es la que define a quién es periodista. Y bajo esa definición, ni Rubén... ...sería periodista... ...ni Rubén Espinoza sería periodista, ni el... Pedro Canchet tampoco. ...el periodista maya, que fue encarcelado y recientemente liberado también en Quintana Roo, serían periodistas. Entonces, a ver, lejos de dar una protección al gremio, entonces... Si es una ley para proteger a periodistas, luego se define quién es y son y quién es no, y se les excluye. ¿Cuándo en general debería protegerse a todos los ciudadanos? Tampoco los periodistas tendríamos por qué tener... Ah, ese es el punto que quiero llegar. ...un trato de excepción, ¿no? Es como si hicieran una ley para proteger a los abogados, pero nada más tienen que tener cédula. Aunque si estás titulado y no tienes cédula, no te puedo proteger. Pero tienen que ser honrados. Sí, aparte, ya que tengas cédula y título, ah, tiene que estar inscrito. O sea, vuelvo a lo mismo. A lo que yo quiero ir es por qué se hace más ruido cuando hasta el homicidio más simple tiene que perseguirse y todas las autoridades tienen que aplicar todo, todo, así que la fuerza del Estado, toda su capacidad y su estado de fuerza para resolver el asesinato. La única forma de inhibir asesinatos, obviamente, es capturando cuando se presenta ese fenómeno. Lo que dice Ramón es muy cierto, lo que dice Ramón es muy cierto, entonces, porque se supone que tienen que proteger a todos los ciudadanos. Digo, esto nada más está pintando lo del alcalde electo que lo asesinaron, al comandante de la policía de Zelaya que asesinaron, lo del fotoperiodista que asesinaron. El punto es, eso nada más son unas muestras de que en México hay una ola de homicidios que no son castigados. Déjame comentar una novedad rápido. El procurador del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, está informando hace unos minutos que hay una persona presentada ante el Ministerio Público por los asesinatos del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y otras tres mujeres ocurridas este fin de semana en la Narvarte. Es información del portal. Sin embargo, la persona presentada ante las autoridades tiene antecedentes por lesiones y violación. El procurador Ríos Garza informó que su huella dactilar fue encontrada en el departamento. Todavía no lo identifica. Yo quisiera destacar, es cierto, hay una ola de violencia generalizada a la sociedad, sin distingos, Iván, pero a mí me parece que cuando esto se da en medio de amenazas específicas, muy claras, vengan de quien vengan, vengan de un gobierno, vengan de un grupo delincuencial, etcétera, hay algo todavía más delicado, como una especie de agravante en torno al homicidio, porque es tratar de callar a aquella voz, tratar de hacer algo en contra de aquella voz. No es el crimen que surge circunstancialmente, es el crimen muy deliberado, muy puntual, muy buscado, muy provocado. Y creo que en ese sentido hay un contexto todavía más grave. Y algo que también me llama la atención es, normalmente, cuando ocurre uno de estos homicidios, conocemos, lo primero que conocemos son los nombres de las víctimas. podemos no conocer los nombres de los sospechosos, porque eso va reservado en una averiguación y eso es muy entendible. Sin embargo, aquí se han conocido los nombres de dos de los agredidos y asesinados y no de los otros tres, y no de las otras tres. ¿No los han identificado? O no los han identificado o siguen en una reserva que yo, en términos incluso, tanto del derecho penal como del derecho a acceso a la información, no termino de entender. Por ejemplo, mejor se dio a conocer el nombre del dueño del Mustang, del carro en el que pudieron haber llegado los agresores. O que no, que se retiraron en él, que lo usaba la Colombia. Que podría ser algo, un elemento más reservado en la investigación que el nombre de las personas asesinadas. Sí, hay algo también aquí bastante extraño. La famosa colombiana que estuvo ahí no la han todavía, acaban de mandar por medio de la Embajada de Colombia en México las huellas dactilares porque no tienen, se llevaron las identificaciones, los agresores, no tienen forma de identificarlos, no tenemos en México un padrón de molares y maxilares, como en otros lados, ADN, no hay un banco de ADN, no hay un banco de la sangre, pueden sacar el tipo de sangre, pero eso no se identifica. Huellas dactilares ya lo agotaron y no arrojó que tengan huellas dactilares. La Ciudad de México es una ciudad donde gente de todo el Estado, perdón, todo el país va y viene, ¿cómo van a tener una base? Pero el IFE se supone que tiene una base de huellas dactilares a nivel nacional. Quisiera mencionarles otra cosa, no tiene que ver con esto, aunque sí también se conecta. El tema de la negativa a la alerta por violencia de género en Guanajuato, que anunció el gobernador, no se aguantó, llamó una rueda de prensa y casi como un triunfo, no se consideró que Guanajuato fuera candidato, que porque se están haciendo cosas, se respondió bien a los requerimientos, no obstante que de las 13 sugerencias, lo mencionaba aquí Verónica Cruz el otro día, nada más llevan la mitad, violentando un poco la ley que decía si no se cumplen estas condiciones se declara la alerta. se cumplió la mitad y le dieron 5 de calificación y con eso lo pasaron. Pero unos días después de que esto ocurre, en San José y Turbide, dos padres de familia denuncian que su hija se fue a la casa, contactó a alguien en Facebook, es muy común esto, es la presunción del delito de trata de personas, digo, se pudo haber ido por su voluntad, pero es una menor de edad, 15 años, probablemente engañada, ellos lo denuncian y la gente del Ministerio Público de una procuraduría que ha dicho que está avanzando en el tema de los protocolos y de la atención a las víctimas y todo, sencillamente les dice, no, pues mejor despídense, ya páganse la idea de no volverla a ver. Estos padres de familia abordan al gobernador del estado este lunes en una gira que hace por San José y Turbide, le reclaman para atención, que quieren que por qué no se ha emitido una alerta a Amber y el gobernador también en una actitud ahí que a mí me parece que cómo no hay alguien en su entorno de relaciones públicas o de atención a personas que les da dos minutos a estos padres de familia angustiados en una salita, los atienden en la calle, los atienden en la calle, también entendible el gobernador con las prisas del evento y de la gira y todo, apenas les hace caso, les asegura que sí está emitida la alerta a Amber, horas después Amarripa dice que no está emitida porque no reúne los requisitos y no explica cuáles son los que no reúne, pero resulta que ayer finalmente se emitió la alerta a Amber, diez días después de la desaparición y ocho días después de la denuncia ante el Ministerio Público. Entonces, bueno, cómo estamos trabajando en las áreas de justicia también, esta capacitación a gente del Ministerio, no tendría que ser igual y la gente del Ministerio Público de San José Turbide que el de León, tendría que comportarse de la misma manera. Yo creo que sí, yo creo que tendría que haber protocolos perfectamente claros, sin distingo y creo que es algo de los temas que puntualiza muy bien Iván, este problema de un tratamiento diferente cuando se trata de una persona, dijéramos, común y corriente, de los ciudadanos de a pie, a cuando se trata de una persona con alguna condición más destacada, ¿no? Yo creo que hay un efecto ahí, yo diría hasta discriminatorio muy grave y la falta de definición y de acatamiento a los protocolos desde la propia autoridad o las propias autoridades que lo deben de acatar, yo creo que es una de las grandes ausencias en el gobierno en general, llámese estatal, federal y a veces hasta municipal. Ahora, desgraciadamente y voy a diferir un poquito porque no es materia de la mesa con este punto porque uno, es muy común que los adolescentes se vayan de sus casas y no porque se enojaron, hicieron un buchero, no los dejaron ir a la fiesta y se fueron, van a activar una lectamber con todo lo que implica. Obviamente, bueno, vale la pena el riesgo por uno que sí de verdad lo hayan sustraído, lo hayan secuestrado con cualquier fin o con uno que se haya ido, pero sí hay ciertos problemas en el mundo, no solamente en México, de que en automático cuando llegue el papá van a echar todas las campanas al gobierno, lo van a buscar para que se fue a jugar Nintendo con su amigo. Tampoco le dices, ya háganse la idea de no volver a ver. Eso yo lo condeno, ahora, eso yo lo condeno porque también dicen los papás, es que me dijeron la gente del Ministerio Público que háganme la idea de que nunca los van a volver a ver. ¿Con qué? O sea, no me cabe en la cabeza ni siquiera que un funcionario público o que cualquier persona sea tan cruel, tan ruin, tan vil, de decirle a una persona nunca vas a volver a ver a tu hijo porque ¿quién es él? Es clarividente, es mago, tiene una bola de cristal. Digo, no me cabe ni siquiera y menos viniendo de un funcionario público que se la pasan pregonando el tema de calidad del servicio, buen trato, atención rápida, eficiente. Ahora, ahí hay una contradicción también porque el Ministerio Público ya se la sacó diciendo yo estaba de vacaciones, yo ni siquiera estaba ahí cuando dicen los papás de la víctima. El punto es que todo este tipo de dimes y diretes y de vecindad y de argüende hacen que en mesas como esta los estemos platicando cuando no tenemos una verdad real. Como abogado yo nada más me puedo pegar a la verdad legal. Es la palabra de unos papás desesperados con la palabra de un Ministerio Público que dice yo ni estaba, estaba de vacaciones, con la palabra de un procurador del Estado que dice ya tenemos localizada ya está un gobernador, ya tenemos localizada a la niña, se fue voluntariamente, pero todavía no regresa, pero yo tengo ahí un debate, un menor de edad de repente no actúa tampoco voluntariamente, digo, si no tiene voluntad para otras cosas no le permites votar, no le permites ingerir bebidas alcohólicas, también es susceptible este tipo de tratos más a través de las redes sociales, hay mucha investigación sobre el tema, sí surge su propia inconformidad, quizás una crisis en sus relaciones familiares que la vuelve vulnerable, pero hay perfiles delincuenciales que están perfectamente entrenados para detectar esas cosas, para captar eso y atraerlas a redes de trata de personas, yo creo, Tlaxcala son expertos en este tema, pero no estamos en Tlaxcala, pero bueno, no hay antecedentes como para tratarlo así, ¿me explico? pero yo iría más, a ver, esta confusión, los más afectados a esta confusión en dimes y diretes como bien lo mencionas Iván, son los propios papás, yo creo que, yo a lo que voy es que tendría que haber un protocolo perfectamente claro que a quien más beneficia en términos informativos es a los papás, los papás tendrían que tener muy claro en teoría lo hay, tienen que pasar 48 horas de la desaparición para empezar la buscada y no podrían empezar por tratarte amablemente, ahora, en circunstancias normales tienen que pasar 48 horas, si estamos en una comunidad o en una zona donde es común, donde ya se tiene identificado que están sustrayendo menores de edad para fines de trata de personas, para fines de prostitución, obviamente no puedes aplicar la regla de las 48 horas porque ya sabes que primero ponme en orden esta tendencia y después aplicamos el protocolo de circunstancias normales. Ya ha habido crisis como lo que pasó con el caso Alondra que fue binacional por formas de pensar un poco así de que, a ver, pues no pasa nada, la niña se vino, que se va a hacer. Ahí violaron la legalidad, eso no fue una cuestión de criterio, ahí la juez de Michoacán se fue de cuernos y la verdad me sorprende que no tenga responsabilidad de esa juez porque violó la ley, no es que haya dicho yo tengo el poder si tienes la pluma, pero como no tienes la pluma para decir que se la lleven, también tienes obligaciones y responsabilidades si usas más esa pluma. Pero Iván, parten un poco de actitudes donde no se privilegia el respeto a la persona. El Ministerio Público o la autoridad está tan saturada de cosas que es más fácil descartar así a ver, se fue solita, se fue con el novio. Una base y le digo, estoy siendo el abogado del diablo, pero vamos a ser muy objetivos. Este papel que te sale muy bien. Sí, vamos a ser muy objetivos. Qué bueno. El Ministerio Público y cualquier autoridad tiene que trabajar con una materia prima cultural mexicana donde la mayor parte miente. Donde yo vendo un coche y no me lo pagan, mejor lo reporto. De ahí se inspiró el doctor House, todos mienten. Sí, todos mienten. Donde se pelea la mamá soltera con el papá porque no quiere volver y va e inventa que el papá está tocando a su hija menor de edad. Es un percusión. Yo lo vi como presidente del Colegio de Abogados y cuando ya salía en la verdad me sentía hasta mal por defender causas sin primero verificar que fuera la causa. donde el empleado lo mandas al banco a sacar la nómina y se finge que lo asaltaron y se autorró. Entonces cuando llegan esas personas al Ministerio Público las reglas o tienes que tratar como si estuvieran diciendo la verdad. Pero resulta que ya es una regla, ya no es una excepción desgraciadamente en el DF que son por autonomía, por... Pero luego en México caemos al extremo de que todo denunciante es un sospechoso. También. No, es que vuelvo a lo mismo. La aplicación de protocolos en el DF tuvieron que agravar el delito de falsedad de declaraciones ante autoridad distinta a la judicial para bajarle un poquito porque todo el mundo utilizaba el Ministerio Público para saldar su recibe. Para amenazarse. Para amenazar, a calambrar, jugar... Y a eso le sumamos una policía que tiene fama de que le gusta sembrar, le gusta cobrar rencillas personales. Entonces tú dices ¿con qué materia prima estamos trabajando? El problema es un problema institucional. Nuestras instituciones están débiles. Nuestras instituciones por más de que nos cantan que se están capacitando, que se están preparando, que están metiéndole dinero para la dignificación de espacios, vemos primero que no alcanza el personal para la demanda. Tenemos muy pocos jueces para la cantidad de juicios, tenemos muy pocos ministerios públicos para la cantidad de denuncias. ¿Y qué genera más denuncias? Impunidad. ¿Por qué? Porque no castigas a alguien. Oye, vendí el coche y no me lo pagó, déjame los reportos robados. Y cuando me cachen en la mentira no me pasa nada. ¿Sí me explico? Y así inventa uno mentiras para cubrir sus errores. O perdí el celular y tengo que ir a presentar una denuncia al Ministerio Público para justificar algo. Oye, no me gustó el celular, yo le voy a echar en un cajón y voy al Ministerio Público y sé que me lo roban para que el seguro me lo pague. ¿Por qué las tasas de seguro son tan caras? A ver. Por la sinestralidad. ¿Por qué? Porque mucha gente hace un seguro médico y voy y me invento una operación pero que me haga la nariz. O voy. Es un tema cultural muy, muy grave y nosotros aquí por estos espacios y por los medios de comunicación queremos corregir algo cuando tenemos la punta del iceberg. Por lo menos ponerlo en evidencia. Exacto. A ver, lo que yo creo es contra eso el Ministerio Público tiene una obligación y lo mencionamos al inicio. Una, no revictimizar. O sea, una, aún suponiendo que parta de esa idea tendría que decir a ver, es probable que una, una de las probabilidades es que la persona me esté diciendo la verdad y él es el que tiene que depurar en la investigación qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, si parte al contrario de entrada ya está revictimizando a alguien que igual llega con un drama terrible, ¿no? Es real. Sí. Y cada minuto valioso. Exactamente. Entonces, yo creo que el punto de partida es otro. O sea, el papá o la mamá en este caso como el de San José y Torvíde que plantea Arnoldo van en medio de un drama terrible, así se haya ido esa o alguna con, a jugar Nintendo como decías. A ver, esa parte de hallar que se fue a jugar o que se fue a otra cosa la tiene que averiguar el Ministerio Público. Pero de entrada tiene que partir de que aquellos están en un drama terrible de no localizar a su hija, de que hay un conflicto muy serio y el protocolo de investigación tiene que tenerlo claro. Primero, el Ministerio Público que a veces no lo hace y segundo, tiene que tenerlo muy claro el que está denunciando, en este caso los papás. Y yo creo que aquí si el trato de entrada a los papás es como que a lo mejor me están diciendo mentiras, yo creo que entramos en un conflicto gravísimo hacia la víctima. Partiendo de la tesis de Iván Omar de que todos mienten, es más grave que mientan quienes son funcionarios públicos, reciben un sueldo y cobran el erario. Es gravísimo. Porque lo hagan ciudadanos comunes y corrientes. Sí, pero además no puede decir, a ver, vengan y denuncien al cabo que voy a tomar como que todos los que vengan a denunciarme están mintiendo, vengan y denuncien y bueno, es un paquete para el Estado desmadejar qué es verdad y qué es mentira en lo que digan los que denuncien y en lo que digan los testigos y en lo que diga todo el proceso de investigación. Esa es su función. Pero de entrada, yo sí creo que tiene que entrar al drama legal de la posible comisión de un delito y aparte al drama hasta familiar, psicológico, etcétera, que está viviendo aquella persona. Para la última parte les pediría que nos centremos en el tema de los atentados contra, en este caso contra el comandante Encelaya, lo que pasó en Acámbaro también contra una comandancia de policía con un artefacto explosivo y bueno, aunque ya pasó un tiempo el tema de Jerecuaro del alcalde electo asesinado, está habiendo, qué está pasando, Michoacán fue intervenido por el gobierno federal, aparentemente se desmantelaron los cárteles, ¿qué ves que está ocurriendo en la Franja Azul del Estado, Iván Ramón? ¿Qué veo? Lo que estamos viendo todos y no solamente son con estos casos simbólicos o emblemáticos porque son figuras públicas como el comandante. O sea, se está reagrupando el crimen organizado. que tenemos un crecimiento tanto del crimen organizado como del crimen ordinario. Estamos viendo que no hay una tensión efectiva a las adicciones, muchos del crimen de los criminales ordinarios que son candidatos naturales a pertenecer al crimen organizado en su momento, es una carrera, una escalera delictiva, son adictos. Déjame agregarte el gobernador, ha dicho, lo dijo públicamente ayer de nuevo, la franja con Michoacán es siempre una zona de riesgo. Bueno, se suponía que el proyecto escudo iba a blindar esa franja, no se vale que primero nos justifiquen que hay peligro en la franja azul para gastarse dos mil y tantos millones de pesos y luego nos digan, les dijimos que era un problema, bueno, pero ¿qué pasó? Invertiste dinero en tecnología porque eso no se está frenando, porque no tenemos mejores indicios. Hoy no sabemos nada sobre los asesinos de Gerardo, perdón, se me olvida el nombre ahorita de Galán, el alcalde electo de Jerecuaro. Como no supimos nada del comandante Castillo que mataron aquí en León, como no supimos nada de las explosiones en Salamanca en su momento, como no supimos nada de los antiguos en el campo. Eso era antes de proyecto escudo. El problema es que todo, cada tres años ya lo que pasó y se resolvió que bueno, y lo que no, se nos olvidó, aunque ya cambió el gobernante, ya no lo podemos culpar a este gobernante por lo que no nos resolvieron en su momento. Ese es el punto de las instituciones que culturalmente estamos ya predispuestos a decir, no puedes culpar a él de lo que no hizo el anterior y cada vez que hace el anterior hacen un corto de caja, liquidan al personal porque no son de su confianza con el costo que eso implica, que se me hace una tontería, el servicio civil de carrera está enterrado, nadie lo ignora, cuánto cuesta liquidarlos, vemos que a final de administraciones hacen un movedero de gente y contratan a los compadres de los amigos para luego liquidarlos por dos meses se llevan el equivalente medio año sin haber hecho nada, es un problema cultural, es un problema donde lo hemos gritado a los cuatro vientos, en micrófonos, en tele, en el radio, público, les tiene sin cuidado, ¿por qué? porque lo que no fue en mi año no me hace daño, ¿qué está pasando en Guanajuato? estamos cosechando lo que llevamos sembrando durante años, no tenemos una política eficiente de adicciones, tenemos ahorita una política federal de inhibir mediáticamente todas las manifestaciones delictivas, que está fracasando, que está fracasando porque no se puede tapar el suco con un dedo, Rogelio Sánchez Galán, se me olvidaba el nombre del alcalde electo asesino, han bajado algunos delitos como la extorsión, se puede presumir ciertas negociaciones porque antes agarraban hasta por código postal, por cuadra, el crimen organizado a pedirles extorsión negocio por negocio ya sin importar el giro, ya estábamos acostumbrados de que de cada 10 asesinatos así impunes eran loteros de autos porque curiosamente es como si los loteros se pusieran como los periodistas diciendo que los están matando por ser loteros, y tú dices no, es que no comparas una cosa con la otra, no, lo que yo digo es que todos, cualquier homicidio, el que sea, de la actividad que sea, tenemos que poner el grito en el cielo no tienen que pegarle a uno del gremio para que los demás del gremio salgan a decir es que me puede tocar a mí, aunque le peguen a uno de la ciudadanía todos tenemos que salir a gritar, no hay que pegar a una mujer para que las mujeres salgan a gritar, es que las mujeres, es un problema cultural, es un problema global y nada más cuando le pegan a alguien que tenga cierta relación con los medios, ustedes tienen el micrófono y a ese sí, hacen un ruidazo y cuando le pegan a cualquier hijo de vecino nadie dice nada porque seguro algo debe haber hecho. asumir la violencia como algo generalizado. Aquí hacemos escándalo de todo, mujeres, periodistas, ciudadanos comunes, los del... la zona de jardines de Providencia, etcétera. Bueno, tiene que aumentar la presión social para que estas autoridades empiecen a ponerse la pila, que se marque la obligación. ¿Qué mecanismos legales podemos implementar? Sí, yo creo que asumir, bueno, primero, yo creo que hay que asumir la violencia como algo generalizado, no solo, y en eso coincido contigo, no solo... Frenar el camino al Estado fallido. Yo creo que estos son indicativos de una violencia todavía más exacerbada y de una violencia más exacerbada en términos de una impunidad que si en este país es alta, tiende a ser todavía más alta. vamos hablando... Más alta no se puede, estamos en el 98%, pero... El 2% sería una locura, yo creo que queremos gobierno. Yo sí destaco, a ver, por ejemplo, insisto, reflejan una violencia todavía adicional, sin menoscabo y sin menosprecio de la violencia generalizada a la que refiere Sivan, pero el feminicidio como tal o el homicidio a un periodista que está haciendo una labor de investigar, de reportear, de ventanear a alguien y que ese alguien, llámese un criminal o llámese un político, lo manda a callar de esta manera. O sea, creo que todavía es más exacerbada. Esa fotografía pudo haber dolido. Yo me resisto a creer que es una fotografía, la fotografía esta que tú referiste muy bien de Duarte con la gorra con un gesto, han sacado otras fotografías con un gesto todavía peor. No conozco la labor a detalle de Rubén Espinosa, lo que sí son obvias las amenazas. El tema es que en Veracruz han asesinado a más de una veintena de periodistas. Y a más de una centena de abogados, de más de una milenia de campesinos. Veracruz es una tierra sin ley. Pero obviamente no esperen que por ser periodistas van a estar ajenos a una violencia generalizada. No, pero... Si van a 10 periodistas van a 100 abogados y 200 contadores. Pero hay que revisar por qué. No. O sea, el tema del periodista es que sea por su trabajo también. O sea, el abogado estaba defendiendo a alguien y lo mataron por eso. ¿Cuántos casos tenemos? Habría que investigarlo. ¿Por qué los matan a los campesinos? Habría que investigarlo para tener una causal. Pero si de lo que se trata dentro de esta política que tú ya mencionaste es de omitir en los medios de comunicación el clima de violencia, bueno, pues sin periodistas ya no vas a saber cuántos abogados y ya no vas a saber cuántos campesinos. Es más, se va a publicar que todos estamos felices mientras allá sigue el matadero. Así era la Alemania de Hitler. Los campos de concentración se vinieron a conocer hasta que los abrió el ejército norteamericano y el ruso cuando tomaron el país. Por eso preocupan a los periodistas porque además de todo es la vía para enterarnos de lo que está pasando que es la vía para preocuparnos por lo que está pasando y para tratar de enderezar algún tipo de solución. Lo que no se ve no se piensa y no causa preocupación. No existe. Sí, definitivamente. Yo lo comento. Y un dato adicional, ninguno de estos crímenes de 2000 a la fecha, no solo en Veracruz, en todo el país, de todos estos crímenes ni uno solo ha sido aclarado. Sí, cosa bastante grave porque involucra a varios gobiernos estatales, federales. Pero más cunde el ejemplo porque si pasó con uno a nivel en la capital del estado, bueno, pues el alcalde del municipio más perdido también va a decir a ver, este cuarto me está incomodando y como no hay, como hay impunidad total, ¿no? Sí, yo coincido. O sea, sí creo que, insisto, hay una violencia generalizada pero esto es un agravante todavía. Más allá de la violencia. Que a ciertas personas con una actividad molesta para algún grupo poderoso, ¿no? Se les atraviesen, entonces, la forma... Bueno, porque la otra cosa preocupante, Ramón, es que en el norte del país hubo atentados contra periodistas del crimen organizado. En el caso de Veracruz la sospecha es que sea el gobierno. El gobierno. Eso es lo más delicado, ¿no? Porque ya que pases, el gobierno tenía la obligación de generar un clima, de que permitiera... Si tú me dijeras, están matando a los periodistas, los delincuentes, la delincuencia organizada, el gobierno no los protege, es otro tipo de responsabilidad que si me dices, muy probablemente, como el caso de Regina, muy probablemente desde el gobierno... A todos estos a los que se refiere... El gobierno no tiene que proteger a todos. ¿Dónde están los siete desaparecidos aquí de Manuel Doblado que en Veracruz se fueron de vacaciones y nunca regresaron? ¿Dónde están? ¿Quién alza la voz por ellos? Ya llevan cinco, seis años que desaparecieron. La alzaban los periodistas. Ese tema se conoció publicado precisamente en Proceso, en otros lugares, como el caso de los cazadores del Cuesillo también. Bueno, ¿les parece que lo dejamos aquí? Un tema muy extenso. El debate se puso interesante y qué bueno porque eso nos permitió profundizar y exhibir la fortaleza de los argumentos. Yo te agradezco mucho tu presencia aquí. Nos vemos más seguido, ¿no? Si no nos acordamos nosotros, tú nos acuerdas. Un gusto. Ramón, como siempre. Un gusto. Buenas tardes. Ramón Isaguirre y Banomar Plasencia, ambos abogados, pero también opinadores públicos y analistas de lo que pasa en Guanajuato. Tenemos el cierre de la información ya con los temas nacionales, internacionales y también información de Guanajuato y del Estado y del León en un momento más. Gracias. Gracias. Gracias.